Entregado. Lo repito un minuto. Lo de poncho al venidor. David, 9-8 arriba. Van ganando 9-8 el equipo del venidor. 9-8 van ganando el venidor. Pues la bola, Virginia. Muy bien. Serán de las mujeres. Buenas bolas de Jesús. Ya cambié el nombre. Yo le he puesto Jesús. Y él es David. ¿Qué ha pegado? Vaya piti, ¿eh? Piti y flu mientras viene el autobús. Esto te va a valer para el año que viene tener gente para jugar. Si no, ya sabes lo que pasa en la petanque. Bien jugado, otra vez. Muy bien, David. Muy bien jugado, David. Dime el apellido, que no lo sé. ¿Soto? ¿Soto? ¿No será familia de Soto el cantante? El cantante de José Manuel Soto. No me digas, ¿sí? ¿Ah, sí? Así que es sobrino de José Manuel Soto. De José Manuel Soto. Falla la bola de ahí. Falla la bola de ahí. Metió dos bolones de ahí. David Soto, ¿eh? Voy a hacer el tiro de vendidor. ¡Ale, David! ¡Ale, que le da! ¡Vamos, tío! Salta la bola. Lleve sobre mojado. No pasa nada, ¿eh? Eso lo quito yo luego. Estación, todos los equipos, todos los de aquí. Una bola de ingenio. Bien jugado, muy bien. Dice que ha venido para todo el día. El equipo de vendidor tiene dos bolas muy buenas. La que está, se entra la bola que está embolichada. Y la otra son dos puntos. No es fácil de ganar ahí. Van a tirar la bola que hay. A la de la derecha. Bien pegado, se queda. Un retro para atrás. El amigo francés, el tirador Yves, del equipo toro. Vuelve a ir a tirar. Va a tirar la bola, complica. Estar frente al golo. Muy bien pegada, la saca limpia. Muy bien. Muy bien. Bolas que valen una partida, ¿eh? Muy bien. Muy bien. Barri Marales. Bonita bola. Muy bien. Asegurar la segunda. 9-8. Última mano. Se le molinea la pista. Esa se le ha ido. 9-8. No, una arriba yo. 9-8. Ahora 10. 9-8. ¿Ya pito, va? Sí. ¿Ya pito? ¿Ya pito? ¿Ya pito? ¿Ya pito? ¿Ya pito? 9-8. 9-8. Última mano. 9-8. Favorable al equipo Toro. Va a arribar, David Soto. Bonita bola, buena bola. La tira de Gaby. Bien pegado, Gaby. Con la gente que hay alrededor, pegar la bola ya es bastante. Bonita bola, Viginio. Bueno, va a lanzar Yitz. Jugador francés del equipo Toro. Lanza Yitz, roza la bola. Mucha emoción en la pista. Un punto de diferencia. Si sacan el golo, partida finalizada. Está el bolito, bola, bolito. Yo con cuatro golas. Si me veo seguro, le diría. Tres bolas para el golo. Por un punto, partida ganada. Si creo que va al golo, me voy a apartar con la cámara un poco. Va a ir al golo. Más bien va a la bola. Más bien va a la bola, ¿no? Sí. A la bola, ¿verdad? Yo estoy diciendo al golo, al golo. Bueno, escucha todo. Y de un protector. Un momento, por favor. Él sí que va al golo. Se va al golo atrás. Le dan ventaja al equipo venidor. Ahora ha ido al golo. Álex Cardeñas le da, pero se queda a un palmo de la raya. Ventación total. Cuéndroma. Feliz. Lo que se quita. No. Oro. Acuérdate que la aguante. Tira. No. ¿Dais va a volver a tirarle? Bueno, vamos a ver aquí va el bolo, Alex, Cardeña. Ahí está, bien pegado ahí, muy bien tirado. Eso es ganar una partida, tirando el bolo para esa distancia. David, David, ponese ahí para dar una foto. Vale, vaya bolito ha sacado, vale. ¿Lo ha grabado? ¡Hombre! ¿Jaino va a grabar eso?